¿Qué es el Pleno Extraordinario? Bueno, pues acabamos de terminar el Pleno Extraordinario, un Pleno para debatir las enmiendas a las ordenanzas fiscales que ha presentado Izquierda Unida, porque ha sido el único grupo que ha presentado alegaciones a las ordenanzas fiscales, y nuestras alegaciones han ido en el sentido de justicia social y de cada cual según sus necesidades a cada cual según sus posibilidades. Hemos propuesto dos enmiendas con respecto al impuesto de bienes inmuebles, una referente a las bonificaciones que se realizan por familia numerosa. Nosotros hacemos una propuesta en el sentido de que entendemos que no se deben de bonificar a las familias numerosas sin tener en cuenta su renta, es decir, que se bonifique a las personas y a las familias que tengan necesidades, que tengan dificultades a la hora de poder hacer frente al impuesto de bienes inmuebles, con independencia de cualquier otra circunstancia. Como la ley de Hacienda Local no nos permite bonificar por el nivel de renta, es decir, no nos lo permite porque los ayuntamientos no legislamos, los ayuntamientos gestionamos, no tenemos capacidad de legislar, y somos soberanos pero no somos autónomos, por lo cual nos tenemos que ceñir a lo que marca la ley de Haciendas Locales. La ley de Haciendas Locales nos permite, que es lo que hemos propuesto, que es bonificar dependiendo del valor catastral del inmueble. Hemos hecho esa modificación, o esa propuesta de modificación de ordenanzas fiscales para bonificar a las personas dependiendo de su nivel de renta, que nosotros lo equiparamos al valor catastral de la vivienda. No es lo más justo, pero con la ley de Haciendas Locales que disponemos no nos queda otra. También hemos hecho otra propuesta de modificación del impuesto de bienes inmuebles, que es, hemos propuesto un recargo del 50% del IBI para los inmuebles que estén vacíos. Con eso fomentamos que la vivienda en régimen de compra-venta y en régimen de alquiler pudiera bajar y que las familias, los jóvenes o familias de otros municipios que estuvieran interesados en vivir en San Sebastián de los Reyes encontraran una vivienda más rebajada, una vivienda más acorde a las necesidades actuales de las familias españolas y de las familias de San Sebastián de los Reyes. También hemos hecho una propuesta en el sentido de la ordenanza de ocupación de dominio público. Hemos hecho dos propuestas. Una de ellas era encaminada en subir un 10% de lo que se graba a las entidades fiscales por tener un cajero automático que dé a la calle, ocupan un espacio de un metro cuadrado y hasta ahora nosotros entendemos que pagan un poco por ello. Esa enmienda la hicimos el año pasado, el PP votó en contra, pero en el proyecto de ordenanza de 2014 lo ha contemplado. Nosotros pedíamos un 10%, ellos lo han subido del 1,5% que estaba el ejercicio anterior al 5%, pero nosotros pensamos que sigue quedando escasa y lo hemos subido al 10%. ¿Por qué pensamos que queda escasa? Vamos a poner un ejemplo para poder comparar lo que estamos diciendo. Un pequeño empresario, un autónomo que tenga un negocio de hostelería, si durante la semana de las fiestas quiere poner una barra para poder trabajar con una venta al público y que va a ir a la calle durante la semana de las fiestas de Sanse, pues le cuesta más por una semana que lo que un cajero automático de cualquier entidad financiera que está implantada en nuestro ayuntamiento, en nuestro municipio, paga por todo el año. Nos parece desproporcionado y que no se tiene en cuenta el principio de proporcionalidad ni la capacidad económica y es por lo que nosotros hacemos esa propuesta de subirlo hasta 10 puntos, en vez de a los 5 que en el proyecto de ordenanza de 2014 ha contemplado el Gobierno y ha votado a favor del Partido Popular. También hacemos otra propuesta que cualquier entidad sin ánimo de lucro, AMPAS, asociaciones, sindicatos, asociaciones empresariales, partidos políticos, etc., pueda utilizar cualquier instalación municipal durante todo el año, cuando tenga que requiera de ello, sin necesidad o sin tener un límite de ocupaciones como hasta ahora, que solamente se puede utilizar una vez al año y con los horarios que establece el equipo de Gobierno, puesto que hay muchas instalaciones municipales que por la tarde están cerradas. Hemos hecho esa propuesta para que el tejido asociativo de nuestro ayuntamiento no se tenga que ir, y como hasta ahora se lleva al ayuntamiento de al lado, porque los espacios para realizar actividades asociativas eran gratuitos. Es verdad que para el año que viene el ayuntamiento de Alcohendas ya también va a cobrar por ello, bueno, por lo que nosotros entendemos que San Sebastián de los Reyes a su tejido asociativo tiene que darle espacios públicos e instalaciones municipales, que se sostienen con los impuestos y con las tasas de todos los vecinos que son miembros de esas asociaciones. Y por desgracia, pues el Partido Popular ha hecho... pues ha votado en contra, ha hecho valer su mayoría absoluta, y las propuestas que hemos planteado no han salido adelante. Esperemos que hagan como el año pasado, que luego las tengan en cuenta de cara al proyecto de ordenancias fiscales de 2015, y se otorguen... En cuanto a la ordenancia de espacios públicos, hemos hecho otra propuesta, que las entidades sin ánimo de lucro que estén registradas en nuestro municipio, ya bien sean AMPAs, asociaciones, comunidades de vecinos, sindicatos, asociaciones empresariales, partidos políticos, etc., pueden utilizar instalaciones, las instalaciones municipales gratuitas, sin tener una limitación del número de veces que tengan que utilizarlas. Hasta ahora venían muchas asociaciones de nuestro municipio, estaban utilizando instalaciones municipales del Ayuntamiento de Alcohendas, nosotros hemos hecho una propuesta para que no se tengan que ir al municipio de al lado, sino que puedan realizar su actividad asociativa en nuestro municipio. Luego hemos propuesto una ordenanza fiscal nueva, que es una tasa, la tasa sobre el servicio de extinción y salvamento de incendios, en la cual nosotros, en la competencia del municipal, porque en los municipios de más de 20.000 habitantes, la competencia del servicio de extinción y incendios es municipal, solamente que la realiza la Comunidad de Madrid. Como la realiza la Comunidad de Madrid, tenemos que pagársela y pagamos 2.500.000 por este servicio. Puesto que la tasa es municipal y el consorcio de seguros paga a la Comunidad de Madrid por todos los siniestros que se producen en la Comunidad de Madrid, nosotros hemos articulado una tasa en la cual todos los siniestros, todas las intervenciones de los bomberos que tengan que hacer en el municipio de San Sebastián de los Reyes, pues las entidades aseguradoras tendrán que pagarnos a nosotros, puesto que ya nosotros pagamos 2.500.000 por la tasa y la competencia municipal. Pues tanto esta tasa, que se ha implementado en el municipio de Rivas, como la tasa de las viviendas desocupadas, que se han implementado en muchísimos municipios del territorio nacional, como la tasa de los cajeros, que es una tasa muy similar, la cuantía de lo que nosotros proponemos es muy similar a lo que recoge el Ayuntamiento de Tres Cantos, gobernado por el Partido Popular. Como la ayuda para las familias necesitadas, en el caso del IBI, que lo recoge el Ayuntamiento de Granada, gobernado por el Partido Popular. Pues todas estas medidas que proponemos, pues han sido votadas en contra por el Partido Popular de San Sebastián de los Reyes, y no sabemos si el año que viene las tendrán en cuenta, como han hecho este año con alguna de las propuestas de las enmiendas que hicimos el año anterior, y luego se sumen el tanto de esas novedades y de esa progresividad social que nosotros proponemos. ¡Gracias!